¡Gracias, Vic! Estamos con la facción más importante en IWRG, la Hawkan legendaria. Del terreno independiente. Del terreno independiente de IWRG y del mundo entero legendario. Prácticamente de AAA. Y del AAA, el mundo entero, el universo y todas las galaxias. Lo que yo quiera conquistar. Lo que yo... Lo que queramos conquistar. ¡Correcto! ¿A qué sabéis la victoria? Mira, esta lucha tiene buen sabor. Porque hoy hicieron que sacáramos la casta. Un poquito más, no mucho. Porque hemos enfrentado otras tercias que nos hacen sacar verdaderamente la casta. Esta tarde solamente fue un poquito, un poquito nada más. Pero de ahí en fuera, tranquilo, sencillo. Yo no me cansé, no se cansó, no se cansó. Ven nuestros pechos, no están marcados. Estamos como si nada. Y eso ya sabes por qué es. Por la preparación que tenemos día con día. Lo mencionas. En algún momento dijiste que no te interesaban los campeonatos de tercias del Estado de México. Pero esta noche lanzas el reto. Así es. En algún momento, y yo lo dije y lo sostengo, no nos interesaban esos campeonatos de tercias. Pero ahora, teniendo todo el oro, ¿cómo no vamos a querer todo lo que haya aquí en IWRG? Y esos campeonatos de tercias quedarían muy bien en la cintura de Angelo, de mi carnal legendario y del rey Puma, Tonali. Entonces, pandemia, esos campeonatos van a estar aquí. Justamente, ¿a qué sabrían esos campeonatos en las cinturas de los hermanos, de los herederos dorados? Herederos, herederos. Herederos dorados. Sabrían a gloria, ¿sabes? Sería un buen pago, un buen tributo a mi señor abuelo Di Cángelo. Sería un buen pago, un buen tributo a la leyenda que es. Por eso estamos aquí, sus nietos, el legendario Aquiles, Di Cángelo, Tonali. Y esos campeonatos van aquí. Es fácil. Pues son las palabras del legendario de Di Cángelo, tercera generación y de Tonali después de esta contienda, desde el lugar donde todos quieren estar. Gracias.